Ándale pues mi primo, continuamos con Cancionitas Rancheras El diablo en una botella en la senda norteña, arránquese mi Diego Chile El diablo en una botella, de mi nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella, nací más me enamoraba Andaba la noche aquella, con una daga clavada Me dijo una cantinera, pues hombre a ti que te pasa Ya deja la borrachera, vente a dormir a tu casa Te dije la suerte perra, lo que a mi vida se abraza ¿Dónde anda la viejona? Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche la senda Tocaba el abandonado Brotaba mi llanto a mares, por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día Me la robó el nuevo día